Cómo dejar de pensar En tu sonrisa Si tu sonrisa La traigo dentro Cómo dejar de soñar Con tus caricias Si aquí la siento A flor de cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerte sentir Que aún no he muerto Y puedo sobrevivir Con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí Te encuentres lejos Con sentimiento Grupo El heredero De tierra caliente Y así no más Cómo dejar de pensar En tu sonrisa Si tu sonrisa La traigo dentro Cómo dejar de soñar Con tus caricias Si aquí la siento A flor de cuerpo A flor de cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerte sentir Que aún no he muerto Que aún no he muerto Que aún no he muerto Y puedo sobrevivir Que aún no he muerto Y puedo sobrevivir Que aún no he muerto 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 Gracias por ver el video